Manipulan, desinforman, improvisan. No habrá más cuarentenas localizadas en Bogotá. Así lo aseguró el pasado 4 de agosto la alcaldesa Claudia López. Una semana después, sin explicar por qué, vuelve sobre sus pasos. A partir del 14 de agosto entran en cuarentena las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Candelaria. Declaraciones suscitadas luego de una reunión con el Ministerio de Salud. ¿Qué trataron y definieron en ese encuentro? El interrogante no es caprichoso. Responde a la suspicacia popular, ya que la alcaldesa no solo cambió concepto respecto a las cuarentenas localizadas, sino que dio el brazo a torcer en el tema del aeropuerto, el cual reabrirá operaciones parciales a partir de septiembre próximo. Es condición sustancial de un gobierno de nuevo tipo, uno que de verdad propugne por el cambio, por construir democracia plena, ejercer funciones de cara a la ciudadanía, informándole de manera adecuada sobre todo lo que concierne con la ciudad que habitan, motivándolos para que asuman en manos propias la discusión, diseño, ejecución y seguimiento de todo tipo de políticas que le conciernan. No puede concretarse democracia mientras la ciudadanía es objeto y no sujeto, mientras se oculta, niega, desinforma, confunde y desestimula la participación en la cosa pública, la cual cada día debe ir recayendo más y más en manos de todos y todas, como debería ser el propósito de todo proyecto que confronte al poder, cualquiera que sea, manipulación, desinformación, que encuentra pruebas fehacientes en las medidas tomadas por el gobierno nacional en medio de la pandemia. Por ejemplo, con el decreto 811 abonan pasos para continuar con la venta del patrimonio y la riqueza nacional, retomando tal senda con el anuncio de enajenar Zenit, la empresa que transporta el crudo producido en los campos petroleros de Ecopetrol, lo que se traducirá, además, en una estocada para sus finanzas. Desangra la empresa, en unos años tendrán más argumentos para insistir con la venta de otro porcentaje de la misma. Al mismo tiempo, con el decreto 523 del 7 de abril, eliminaron parcialmente el arancel de aduanas para productos como maíz amarillo duro, sorgo, soya y la torta de soya, con lo cual desestimulan la insuficiente producción agraria nacional. Y como todos sabemos, todo lo parcial y temporal en Colombia se traduce en general y permanente. En los años que vienen comeremos, así como los animales que pastan en los campos nacionales, más granos producidos con técnicas de manipulación genética. Aprovechando la crisis, Finagro entregó 226 mil millones de pesos a los terratenientes del país, dineros que habían recibido el 27 de marzo para, supuestamente, aliviar la crisis productiva en el campo. Al final, los pequeños campesinos solo recibieron el 2.000 por ciento de lo entregado por el gobierno central. Pero no solo es a los terratenientes. El sector financiero ha recibido miles de millones de pesos para estimular la producción nacional, de los cuales pocos han llegado a los sectores más necesitados. Distintas fuentes evidencian que gran parte de estos recursos han servido a la banca para especular y obtener mayores dividendos. 3. Medidas económicas y políticas que no optan por las mayorías de excluidos a las cuales les han negado el acceso a la necesaria renta básica temporal de, por lo menos, un salario mínimo a lo largo de tres meses. Pese a lo cual, en la propaganda de los medios de comunicación, por vías telefónicas y en los carteles callejeros, insisten con que la gente permanezca resguardada en sus viviendas, descargando la responsabilidad por la multiplicación de infectados con COVID-19 en la irresponsabilidad social. 4. Asimismo, y sin atender a los llamados de organismos como CEPAL y el mismo Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Duque persiste en la reducción del gasto público. Como la superación de toda crisis económica lo recomienda, no existe la suficiente y oportuna inyección de dineros públicos para estimular la producción, el empleo y, con ello, la capacidad de adquirir lo necesario por parte de millones de personas que ahora tienen apretando el cinturón al máximo. Mientras así actúan, informan lo contrario. Dicen que están estimulando el empleo, que entregan suficiente apoyo a las familias, que están atendiendo las necesidades del sector salud, que la crisis pronto pasará. Incluso, en informes como los entregados por el DANE, se atreven a decir que la informalidad es menor. Lo que no indican es por qué es menor. Es decir, la crisis es de tal tamaño que decenas y cientos de miles de micro y pequeños productores y comerciantes tuvieron que clausurar sus actividades. Es decir, la informalidad no solo es menor, sino que se está extinguiendo por una recesión que los liquidó. Es el país del sagrado corazón, donde las apariencias engañan, donde se dice una cosa y se hace otra, donde un falso positivo significa que alguien fue asesinado a mansalva, donde el rico es cada vez más rico y el empobrecido cae incluso en miseria.